Bueno, hoy voy a tratar el tema de ayer. Desgarradoras imágenes, sí, una balsa que se hunde, una mujer de color que se le cae el niño al mar y todo el mundo hay pobrecita, pobre señora, que se le ha muerto el hijo ahogado. Vale. Tú seas de izquierdas, de derechas, de cualquier partido político, Vox, PP y Ciudadanos o Podemos, todo el mundo estamos de acuerdo con que es un drama y que qué pena, qué víctima, o sea, que muera alguien es dramático. Pero estaba yo ayer en el Facebook de Al Rojo Vivo, de La Sexta, y todo el mundo, claro, a favor de la inmigración ilegal. ¿Por qué? Pues porque nos han enseñado y nos daban ayer, todas las televisiones daban una versión buenista y estoy aquí yo aquí para ser políticamente incorrecto, para que ahora me llaméis racista, yo qué sé, estas cosas, fascista, fachada... Bueno, cualquier insulto, me da igual. Pero os voy a intentar hacer ver, si queréis ver, las cosas desde otro punto de vista. Que no es que yo comparta ni yo es que tenga esa opinión ni que yo sea mala persona. Primero, ¿por qué vienen esta gente a España? Básicamente porque alguien le ha dicho que España es mejor. Esto es como, ¿por qué iba la gente a hacer las Américas, a Estados Unidos? Pues porque les han vendido otro al otro lado de la frontera, es mejor. Porque la gente, hombre, en Cuba, vale que comunistas y pobres y está La Habana pues todo agrietado, ¿no? Y con coches de hace 60 años. Pero de México, españoles, vamos a México, a Cancún, por ejemplo. Que sí que hay inseguridad por el narcotráfico. Pero mira qué bien se vive en México. O sea, México es un país civilizado, es del primer mundo, digamos. No es tercer mundo. Pero sin embargo, tienes a miles de mexicanos que todos los días intentan saltar la frontera, la valla, la famosa que quería el muro de Trump, para entrar en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque les han vendido a través de Hollywood el sueño americano. Yo conocí, yo estuve en Nueva York, conocí a un español que había ido con la pretensión del sueño americano y estaba pidiendo limosna en el metro de Nueva York. Le conocí sin querer, me pidió limosna. Bueno, me indicó primero cómo llegar a un sitio del mapa, porque me había ido con el mapa de turista extranjero. Y luego me contó su historia. La gente que marcha a otro país a hacer las Américas, luego no reconoce que le va mal. Esto es como cuando vente a Alemania Pepe, ¿os acordáis? Entonces, íbamos, pasábamos miseria, vivíamos calamidades para ganar allí un marco cinco pesetas, o no sé qué. Alfredo Landa, y nadie decía, estamos viviendo en un chamizo, como los chinos que venían a España. Estamos hacinados todos en un piso, y claro, presumimos luego de Mercedes cuando volvemos a España, porque lo alquilamos en el Rentacar. Nadie decía que estaban pasando calamidades y trabajando como perros para... Esto es lo mismo. O sea, las mafias... Vamos a partir que estamos fomentando la trata de personas. Y no voy a hablar de ONGs como Open Arts, que les reciben un par de ojos abiertos, porque habría mucho que hablar. He visto vídeos de youtubers que critican a estas ONGs, pero yo me pregunto que... ¿Qué hace una ONG de Barcelona en frente de las aguas de Libia o de Túnez? Y también sería muy... Para reflexionar, ¿por qué se llaman náufragos a gente que no se ha hundido? Bueno, ¿a los de la barca de ayer se les hundió el fondo? Sí, estos se habían hundido. Normalmente les rescatan de la embarcación que estaba flotando y les meten un barco. Luego, lo más lógico sería, según la ley del mar, que toda esa gente a la que rescatan les llevasen al puerto más próximo, más cercano. Normalmente la ley del mar está hecha para que si tú viajas en barco en un crucero o en cualquier embarcación, un barco pesquero, y el barco se hunde y pasa a otro barco, te rescaten. Sin embargo, estamos hablando de mafias que traen a inmigrantes... Vamos a ver, a partir desde el principio, porque toda la gente está aquí, de izquierdas, progre, etcétera, podemita, que me insulta a mí, que soy yo facha porque ayer me pusieron a parir. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuántos españoles de los que estáis aquí tenéis medio millón de pesetas ahorrados para un viaje? El 98% estoy seguro que me dirá que no, que no tenéis medio millón de pesetas para viajar. Pues lo que pagan esta gente, que viene en patera, cada uno ha pagado entre 3.000 y 5.000 euros o más, porque alguien ilegalmente les cruce la frontera. O sea, que estamos hablando de un negocio ilegal, tráfico de personas humanas, que está favorecido, ¿por qué? Hombre, porque si la Unión Europea dijese, mira, vamos a poner patrulleras guardacostas, barcas policiales, y cualquier embarcación que se intente adentrar en aguas comunitarias, la recibimos a cañonazos. Entonces, sí, sería poco humanitario, diría, oh, pobrecitos, que vienen pasando hambre. Vamos a ver. Si tú pones a un policía en la frontera y pegas tiros a quien se intente saltar la frontera, es como si Pablo Iglesias pone a un guardia civil en la puerta para que no entre nadie a su chalet. Por ejemplo. Es que nos cuesta mucho ver las cosas de otra manera. Cuando ocurre fuera, parece que no nos ocurre a nosotros, pero es lo mismo. ¿Tú a tu casa querrías que entrase alguien de forma ilegal? Pues piensa que la Unión Europea es tu casa, tu país, tu continente. Y piensa que estas personas que vienen no son pobres muertos de hambre porque han pagado todos entre 3.000 y 5.000 euros. De hecho, se critica a muchos que tienen teléfonos móviles de última generación mucho mejor que el que tienes tú. Estamos hablando de que las mafias, los que pagan armamento con el que ponen bombas en París, con los que compran los subfusiles para disparar en la sala Bataclan, pues estamos hablando de que gracias a las personas estas, como la señora esta que lloraba y gritaba ¡Ay, mi niño muerto! Sí, lloraba porque claro, etc. Tú, vamos a plantearte, tú siendo madre, te embarcarías en una misera por diosera embarcación para cruzar a Europa con tu hijo pequeño, así, poniendo en riesgo su vida. Bueno, pues esta persona ha pagado, esta persona ha pagado 3.000 euros o 5.000 euros o más a una mafia que luego va a vender armamento con el que van a poner bombas o van a atentar contra ti, europeo, pues en el Bataclan. O sea, que estamos hablando de... Hay una cosa que se llama derecho de asilo, para empezar. O sea, que tú, en tu país, por tus ideas políticas te van a matar. Pues tienes derecho. Tengo una máscara aquí. Tú puedes pedir derecho de asilo. Que tú eres homosexual en un país, yo que sé, comunista, te van a matar por ser gay y te vienes a España. Tengo conocidos, conozco gente que ha venido desde Venezuela mismamente. O sea, el derecho de asilo, los refugiados políticos, está ahí y funciona. Y tú puedes viajar al resto del mundo con un pasaporte de turista, o sea, ir legalmente y te sale un vuelo, te sale 300 euros, vamos a poner el ejemplo, no 3.000. Cuando pagas a alguien 3.000 para que te pase ilegal, es porque sabes que legalmente no puedes entrar. Y si tienes ansias de ir a un país de forma ilegal, es que te han vendido la milonga. A ver, ¿por qué crees que viene toda la gente esta del continente africano a Europa? Pues porque la mafia les ha dicho, mira, en España hay una cosa que se llama RGI, que es General de Integración, que te las da el gobierno vasco, que son 600 euros al mes, 900 euros al mes, y hasta 1.200 euros al mes te traes a los hijos, a toda la familia. Te traes a cuatro miembros, te dan 1.200 euros al mes sin trabajar. Claro, si me dicen a mí 1.200, bueno, a mí si me dicen 400 euros al mes sin trabajar, no trabajaba. ¿Para qué voy a trabajar yo? ¿Para qué voy a gastar yo? Claro, a mí me dicen, y hay familias, había unos romanos vecinos de mi madre que cobraban, aparte de... o sea, cobraban la RGI aparte de estar con la chatarra, pero la chatarra lo hacían en B. Y hay gente que está cobrando la RGI y está pidiendo en la calle, ¿qué? Esta gente que les debes de mendigo. Y luego, aparte, hay mafias rumanas que colocaban un mendigo en cada esquina, en cada puerta del supermercado, para explotarles y que saquen un dinero. Y ese dinero que tú le das, pensando que este es un pobre hombre que está pidiendo la puerta del supermercado, se lo lleva una mafia. O sea, estamos subvencionando a delincuentes. Volvamos a las patrulleras. Si Europa hubiese puesto patrulleras en el Mediterráneo y amenazase solo con armas, hombre, no vas a matar a nadie, lógicamente. Vería esta gente que en Europa no les queremos. Y entonces no habría el efecto llamada. Pero, ¿qué ven esta gente? Pues lo que les cuenta la mafia. La mafia les cuenta, jo, en Europa te van a dar una paga gratis, sin trabajar. En España te van a dar escuela gratis a tus hijos. Que es cierto, tenemos educación universal. En España te van a dar médico gratis, porque el médico se paga. En el resto de países del mundo pagas el médico. Les venden que les van a salir con los brazos abiertos, no quiero decir nada de open arms, brazos abiertos, significa lo mismo. Y que van a venir los de cruje, te van a dar una manta, te van a dar de comer, te van... Que es cierto cómo recibimos a los inmigrantes, cuando llegan al puerto. Bueno, ¿cuánta gente hay en tu pueblo? Es que tú igual eres de izquierdas progre, y te parece mal esto, y sin embargo tienes a la vecina, o un vecino... Yo, por ejemplo, este último trimestre he cobrado, he ingresado 250 euros al mes, después de impuestos, me han quedado. O sea, he ganado menos dinero que los inmigrantes ilegales, y a mí nadie me da una paga. Que podrían haber visto, mira, mi último trimestral eran 1.500 euros de ingresos en tres meses, a restar seguridad social, las cuotas de autónomos, fijaros en lo que me quedan para cada mes, y podría haber dicho el gobernador de España, joder, pues a este, pobre hombre, que no llega ni de coña al salario mínimo interprofesional, porque 1.500 al... En tres meses te salen a 500 al mes. Si le quitas 284, 287, pues fijaros lo que me ha quedado al mes. Podrían haber dicho, mira, a este le vamos a dar una RGI, una renta general de integración, una ayuda, porque está ingresando... Pero quien habla de mí, habla de cualquier persona de estas que tiene un bar, por ejemplo. Ahora, tanto de la hostelería, que han tenido que tener cerrado el negocio por la pandemia, por la cuarentena, porque le ha impuesto el gobierno. O sea, no tienen ingresos. Pues esta gente... Pero bueno, no hace falta que te vayáis a estos extremos. Igual la abuelita que tienes en la vecina de enfrente, está cobrando una pensión de vida de 400 euros. ¿Cuántos abuelos nuestros tienen una pensión de mierda? Que no les llegan ni a fin de mes. ¿Qué comen? ¿Qué compra una abuela en el supermercado? Que se miran todos los perros. Claro, pero a la gente que viene de fuera le dan renta general de integración y ayudas. A la gente de aquí, pues, salían los pensionistas a verlo. Que, bueno, había gente que cobraba mil euros al mes todavía. Pero hay gente que cobra 600. Mi abuela apenas llegaba con su pensión. Porque, claro, a la gente de aquí tenemos que pagar impuestos. Claro, tú pones un puesto de tom manta, no pagas el IVA. Ni pagas autónomos a la Seguridad Social. Claro, luego esa persona enferma o tiene una herida y la llevan al hospital. La llevamos al hospital y la pagamos. La ambulancia del médico. A ver qué. Un tratamiento médico puede ser desde medio millón de pesetas hasta 100.000 euros. Y todos esos tratamientos médicos los pagamos nosotros. El gobierno de España no, no paga nada. No, no penséis que el dinero sale de aquí de jauja. No, no. Tú pagas tu tratamiento médico y el tratamiento de médico de quien no pueda pagarlo. Y tú pagas la escuela tuya de tu hijo y la escuela de quien no cotiza, la Seguridad Social. Sí, Derecho Universal. Yo me he planteado muchas veces que igual estaría bien que solo pudiesen acceder a la Seguridad Social la gente que contribuye a la Seguridad Social. Ese es el problema por el que pusieron el copago. Porque había gente que aprovechaba, abusaba y ahora pues pagaos un euro por receta. Después de... O sea, estamos pagando dos veces lo mismo. ¿Por qué tienes que pagar dos veces lo mismo? Porque hay otros que no pagan nada. Si viene gente... Claro, un CETI. ¿Qué es un CETI? Pues es una casa, un edificio con camas, literas. ¿Dónde meten a esta gente que viene en partera? Ese edificio cuesta dinero. Ha costado construirlo. Ese edificio cuesta las camas. Ese edificio tiene un personal. Cuesta mantener ese personal. Ese edificio tiene luz y calefacción. Que hay casas de personas, viudas en España, que no tienen calefacción. Mira, se me está empañando. Esto es que se empañe aquí. Es porque esta habitación no la uso. La normalmente grabo en... En... Normalmente grabo aquí. Y como no utilizo esta habitación, la tengo cerrada y la tengo sin calefacción. Y cuando enciendo la cámara en invierno me pasa que se me empaña la lente por este tema. Tú, yo, millones de españoles progres de izquierdas que defendemos, ay pobre inmigrante ilegal, somos los que no llegamos a fin de mes. Los que no tenemos dinero para calefacción. Yo no tengo para poner la calefacción en toda la casa, ni todas las horas al día. Mi casa, por ejemplo, esta habitación, cuando he entrado, si me veis con camisa y lo de la corbata. Ay, que porque lleva corbatas. Es como el traje de un tío blanco. Él se pone un condoño y me pongo una corbata. Esta es una camisa normal del Carrefour. Pues lo que se está diciendo. La gente de España, tú y yo, no llegamos a fin de mes y tú estás recortando. Claro, si quieres pagar gratis a todo el mundo que venga a tu país, que es como si tienes de comer a todo el mundo que llamas a la puerta de tu casa, es lo mismo. Ay, es que España... No, no, me vamos a ver. España es tu país. Tu país es tu casa. Y todo el dinero que gastemos en ayuda sanitaria para unas personas, no va a haberlo. Para otras, porque el dinero es finito. ¿Por qué el gobierno te va a subir al 21% de IVA el refresco de tu hijo? Pues porque necesita dinero. ¿Por qué el gobierno de España lleva 6 meses cobrándote el 21% del IVA la mascarilla? Pues porque necesitaba dinero. ¿Por qué ahora el gobierno de España te va a subir el diésel? Y te va a equiparar el diésel con la gasolina. No me digas que el diésel es un coche de ricos. ¿Quién usa diésel? Los autónomos, los taxistas y los transportistas. O sea, los camioneros, el que tiene una furgoneta de mudanzas, el repartidor del pan. Ese usa diésel. ¿Por qué? Por ahorrar. Y ahora como no hay dinero para pagar todos estos gastos sociales, te tienen que subir a ti los impuestos. O sea, tú estás cobrando una mierda a fin de mes, te suben el IVA de la luz, te suben el IVA de... Y te suben ahora el IVA del diésel. Y te van a subir el seguro del coche. Unos ocho euros creo que he leído. O sea, cuando te planteas las cosas de otra forma, te hubieses dicho, joder, pero mira, esta señora que ha venido en pantera, ha pagado tres mil euros a una mafia para venir a España para que le den comida gratis. Porque le han vendido la idea de que le van a dar comida gratis, casa gratis y un dinero. Que mucha gente que está de marroquí, en el País Vasco, manda el dinero. Y eso es cierto. Claro, le dan la RGI y se estaba construyendo un amigo de mi hermano un chalé en Marruecos. Claro, si me dicen a mí mil doscientos euros al mes, al cambio de vida, pues yo me podía ahorrar. Bueno, si me dicen a mí, si me dan setecientos euros al mes, fíjate que el salario mínimamente profesional está en novecientos cincuenta. Si me dan a mí novecientos cincuenta, me construyo lo que sea. Sobre todo hay países en los que el nivel de vida es mucho más barato, porque la gente va a Marruecos. Bueno, así que yo creo que ya os he intentado hacer ver el efecto llamada. Otro día hablaremos de las ONGs, que cuánto dinero destinan de lo que reciben para ayuda humanitaria o para sueldos del personal que tienen allí. Que sí, hay gente voluntaria, pero hay gente que está cobrando. Que sí que es un drama, pero ¿quién favorece este drama? Claro, ¿por qué la gente va de Cancún? Bueno, de Cancún igual de esa zona de México no va. Pero mira, Cancún, Estado rico de México. O sea, todos vamos a Cancún de viaje a de novios. Y Cancún, o sea, no dices, es un país que vive tercer mundista. Que por cierto, en los países estos de África, que vienen en Braga, el rey, el monarca, tiene unos palacios de la leche. O sea, no es que no haya dinero en su país, es que el dinero está mal distribuido. Es como si en España, pues, el que vive en un piso de Vallecas y dice, no, ahora me compro un chalete, déjala a pagar. O sea, dinero hay. ¿En manos de quién? Claro, está muy bien esto de ser comunistas, pero cuando una persona es muy rica, igual es a costa de que empobrece al resto. O sea, que no es que tenga que huir de, porque allí no tienen para comer, ¿no? Pero tienes a un de estos cagando en un váter de oro. O sea, en su país, que aquí hay igual, en España no sé si alguien tendrá, ni el rey, que lo que tenga en zarzuela. Un, esto, aseo de oro macizo, ¿no? O sea, que dinero hay, lo que pasa es que está mal repartido, está en unas pocas manos. Entonces, los ciudadanos se marchan, que podrían haber, decir, bueno, quedamos en nuestro país, porque, claro, tú cuando llegas a otro país de forma ilegal, eres ilegal. Entonces, no vas a poder encontrar trabajo legal y te van a explotar. Si tú no tienes papeles, te ha saltado la frontera de forma ilegal, vas a terminar haciendo una actividad clandestina, que es lo de los Tornmanta. Lo que pasa es que pasamos la vista así, porque, claro, tú vas a tu empresa y como te venga Hacienda a fin de mes y llevas un papel mal, cataplan. El Tornmanta no paga ni IVA, ojo de la industria cultural, y no paga Hacienda. Que dices, vale, estoy a doble de alta en la Seguridad Social y pago mis 300 euros al mes de autónomos, aunque venda algo ilegal. Pues que vendes algo ilegal, haces actividades ilegales, y todo eso ilegal, pues va engordando. Y el problema no es que hagas algo ilegal, es que estás jodiendo lo legal. Y el problema no es que hagas algo ilegal, es que si no, si tú tienes un hijo y le mandas al colegio y no estás pagando el colegio, te estoy pagando yo el colegio tuyo. O si tú mañana tienes una herida y tienes que ir al centro de salud, tú, yo, todos estamos pagando la atención médica de esa persona que no está cotizando. Porque el dinero sale de entre todos. Esto es como una... España es una hucha colectiva, España, Europa, cualquier país. Lo que hay lo pagamos entre todos. Si tú quieres poner dos edificios de CETI, de recibir inmigrantes y de alojarlos, que luego se huyen, porque claro, ellos se sientan allí como en una cárcel, ellos quieren estar libres, quieren estar en la calle, algunos no quieren guardar cuarentenas, etc. Pero esto es muy racista y discriminatorio decirlo. Claro, esta gente es la que viene engañada, claro. Vienen engañada, les han vendido la mafia, que España es jauja, como a nosotros nos vendían el sueño americano. Entonces, vete a América y llegas a Estados Unidos y te vas a ser rico. No. Llegas a Estados Unidos y si no tienes nada vas a... ¿Cuánto cuesta montar un negocio en España? En Estados Unidos, más. O sea, que si quieres montar un negocio legal... Yo tengo un amigo que emigró a Estados Unidos, estaba en la construcción, en el albañil, haciendo chapucillas, pero no podía pagarse el nivel de vida allí y entró legal. O sea, si alguien de esta gente, que vienen en partera, les explicasen lo... Pero claro, la mafia le dice, no, no, mira, tú 5.000 euros, que allí vas a vivir... Claro, ¿cómo alguien va a atreverse a venir? Si no se lo pusiesen fácil, que le tienen que pintar esto de color de oro, no le va a decir, mira, hay 3 millones de españoles que no tienen trabajo. Esto no le va a decir la ONG. O sea, la ONG quiere decir la mafia. Perdón, no quería mezclar... No tiene nada que ver mafia con ONG. Aunque he oído que... Bueno, se oyen muchas cosas. Que las mafias... O que alguien avisaba a las ONGs de dónde estaban... En qué zona estaban las parteras. Esto sería para investigar, pero bueno, con estas cosas no se investigan. Que yo no sé qué hace una ONG de Barcelona, ya te digo, a 2.700 kilómetros de España. Trayendo a Italia o a España a gente de allí. Hombre, que me criticaban en el Facebook de Al Rojo Vivo que alguien hizo un comentario de tráfico de personas. Hombre, nadie ha acusado una ONG de tráfico de personas. Faltaría más. Pero lo cierto, lo que tendría que hacer Open Arms es rescatar a estas personas y devolverlas a Túnez, por ejemplo. Claro, pero se le echarían encima. Habría un motín a bordo. Si la Open Arms, que está al lado de... en aguas internacionales, pero cerca de la costa de Túnez, devuelve a las pateras a Túnez, matan al capitán del barco. Porque la mafia les ha prometido el sueño europeo y entonces les tiene que traer a Italia. a Lampedusa, que la isla de Lampedusa, que era la más cercana, estaba atestada. Lo pasa lo mismo ahora con Canarias. Bueno, pues esta, para terminar, porque esto se me ha quedado súper largo. Pero claro, es una explicación racista, vale. No, es una explicación larga. No es racista. Es una explicación obvia que mucha gente no la quiere ver y no la quiere entender. A esta gente, que le han vendido la mafia, que va a tener un futuro jauja en Europa, muchas veces encuentran trabajo en Europa y hay gente que... Bueno, mucha gente no, por desgracia. Si no hay trabajo para los de aquí, va a haber para los de fuera. Pero bueno, hay veces que hay gente de aquí que no quiere trabajar en esos trabajos y encuentran trabajo. O incluso hay alguno que se ha convertido en deportista famoso o en médico famoso, no sé qué. El otro día oí de un futbolista que había venido en patera, ¿no? Pero esto ocurre entre mil. Esto es como... ¿Cuántos niños españoles quieren ser futbolistas? ¿Y cuántos van a triunfar? Muchos no van a llegar, lo decía Guerrero ayer en Onda Cero Radio. O sea que esto de tener sueños está muy bien, pero tienes muchos sueños, pero luego no. A ver, ¿cuántos soñábamos ser famosos y vivir del cuento? Todos desde pequeños, ¿no? ¿Qué más quisiéramos? ¿Qué suerte? Esto de tener un montón de dinero, fama y metiendo goles, ¿no? Haciendo deporte. Pero claro, esto es el sueño que nos venden. Y claro, a los de las pateras se lo venden. Le dicen, vas a vivir allí. Y claro, van los de Cruz Roja, lo reciben. Y dicen, ojo, ya no sabes. Y vienen todos, desembarcan contentos, alegres. Y luego se encuentran con la realidad de que les meten en un CETI, que no tienen trabajo y que no saben dónde llevarles y que terminan por donde terminan. Claro, una persona sin papeles, sin trabajo. ¿De dónde van a vivir? El top manta, pues fue una solución temporal para algunos. Pero, claro, sí hay gente que encuentra un trabajo de barrendero, un trabajo en diputación en Vizcaya, había mucha gente de color. Pero incluso gente de esta que encuentra trabajo y que puede luego reunir a su familia. Esto es un drama. Y que, pues los chavales, la segunda generación, que han nacido aquí, que son vascos tal, negros pero vascos. O que han nacido en Francia, en Lyon o donde sean, en Niza. Y ahora, se ven frustrados que el sueño que les habían prometido, que les ha engañado. Y se vengan. ¿De quién les ha engañado? ¿De la mafia? No, porque la mafia no la conocen. Entonces se vengan de Europa y ponen bombas en Niza o atropella a gente porque somos infieles. Esto es lo del otro día del vídeo que subió el país, o Antena 3. Bueno, y esto pretende ser una explicación de por qué pasan algunas cosas para que tengáis otro punto de vista diferente. Está muy bien tener, ¡ay, qué pobrecitos que se mueren de hambre allí en su país y vienen acá! Pero, claro, ningún medio de comunicación te dice, no, no, no se mueren de hambre. Pagan 3.000, 5.000 euros a una mafia por un billete o una patera. Esta parte no la dicen. Entonces, claro, la gente opinamos, ¡ah, qué pobrecitos! Tienen que... Claro, la gente no se imagina por qué van a venir a España o a Europa. Claro, vienen porque les prometen que esto va a ser jauja. Como a nosotros nos hicieron creer que hacer las Américas. Cuanta gente pensaba que por ir a Estados Unidos, y sigue pensando y salta a la frontera de México, para ser luego en Estados Unidos un ilegal y terminar, pues, trabajando en B. Sin nada, sin condiciones laborales. Porque, claro, si entras ilegal, vas a ser ilegal. Y que me decían, ¡ay, es que las personas no son ilegales! Las personas no son ilegales, pero sí pueden hacer una cosa ilegal. Y cuando una persona, que hay refugiados políticos, hay refugiados no sé qué, hay gente que pide asilo, pues, porque le van a matar, mirá tenés a la SANS, o le pide asilo porque es gay, heterotrans o alguna cosa así, y en su país le liquidan. Son comunistas, por ejemplo, y le van a matar por ser homosexual, ¿no? Entonces pide asilo. Hay gente que pide asilo y que son refugiadas. Y hay gente que viene pagando a una mafia. O sea, no penséis que toda esta gente salta a la valla de Ceduta, Melilla, etc., o que viene en patera. No, no, esta gente ha pagado un billete, un billete de 3.000, 5.000 o más euros, dinero que no tenemos nadie de los de aquí ahorrado para pagar un viaje, que nos sobraría para tres cruceros, vamos, con 3.000 euros, no una lancha neumática que se va a hundir. Dinero que va para trata de blancas, prostitución, negocio ilegal de armas, claro, si nos dijeran con este dinero y tal, y luego ahí las ONG son buenas, las ONG se nos dijeran, pues, te vamos a quitar, es que todo el mundo somos solidarios. Yo soy solidario, a ver, y tú también eres solidario, y todos somos... Claro, si pensásemos que hay que ser solidario con el dinero de los demás, seríamos todos muy solidarios. Pero cuando te dijesen, mira, tenemos que subir a ti el IVA o el impuesto al diéselo, o cobrarte la luz al 21% de IVA, para pagar la seguridad social de toda esta gente, que no sé cuántos miles de personas son los que han entrado, que van a recibir atención médica gratuita sin haber cotizado nunca la seguridad social. Claro, si te dijesen, no, no, te vamos a tener que subir a ti tales impuestos para pagar esto u otro, pero igual decías, ah, pues, igual no me interesa, igual cambiabas la forma de pensar, pero como no te dicen, te vamos a subir los impuestos para pagar a esto, y dices, ah, que pobre gente en el Mediterráneo, qué drama, pero ¿por qué vienen? Porque les han dicho que en España les van a dar comida, casa y... Que, por cierto, hay gente que sí, que tiene casa y comida gratis, que lo de la Sierra Gisvasca sabría que investigarlo, pero que, claro, ningún medio de comunicación oficial quiere investigarlo. Yo no sé si lo hacen por votos o por qué, pero hay un tráfico de inmigrantes por parte de los gobiernos. Tráeme aquí, ¿para qué? Para aumentar la población, para ser no sé cuántos millones, para que me den subvenciones, porque cuantos más seamos, esto pasa en un ayuntamiento. Si un ayuntamiento tiene menos de mil habitantes, recibe tanto, y si tiene más, recibe tanto más, y tienen menos concejales o más concejales. A más concejales más enchufamos de gente del partido. Esto funciona todo así, no penses que es todo por solidaridad. Los políticos normalmente piensan solo por la pasta. Y yo soy solidario. Yo estoy en una ONG, yo estoy colaborando con un montón de causas, yo he sido voluntario en una ONG y sé de lo que hablo. Y si a ti te dijesen, no, no, mira, el gobierno va a destinar de tus impuestos tantos millones o miles o cientos de miles de euros a una ONG, dirías. Igual me interesa, igual no. Claro, es la ONG como es no gubernamental. Sí, sí, pero aparte de pasarte la huchita y de las colaboraciones que hace la gente que quiere colaborar, las ONG reciben un dinero, millones, cientos de miles o decenas de miles, depende también el tamaño de la ONG, de dinero del Estado. El Estado para quitarse de medio un programa, el de la inmigración, dice, bueno, te le doy a yo que sea X, no voy a decir el nombre de una ONG tal, pero estas que van a recibirles tal, gente, las ONG reciben. Yo estuve en una ONG que por cada atención médica que hacía, recibían. Si justificaban que habían ido a tantos casos, pues recibían más. Y si eran menos casos, recibían menos. O sea que hay ONGs que están por lo que reciben o lo que van a recibir. Esto sería otro tema aparte porque ya vamos por media hora. Ahora, termino. Todos somos soliderios con el dinero de los otros. Si a ti te dijesen, vas a tener que alojar tú en tu casa a una persona venida del otro lado de África, le vas a tener que dar cama, comida y médico gratis. Igual decías, quieto, con mi sueldo. Pero te dicen, ay, pobre drama del Mediterráneo. Pero del dinero, de tus impuestos, vamos a dar tantos decenas de miles a la ONG para estas actividades. Claro, como no te lo dicen directamente, y también del dinero de la ONG va a ir el 80% para ayudas humanitarios y el 20% se lo va a quedar la directiva. Que esto pase en los ayuntamientos. Por ejemplo, todo lo que pagas tú de tus impuestos no va a parrelar calles y farolas. Si te dijesen, no, 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 la mitad de lo que te cobramos de impuestos municipales lo vamos a emplear en esto. Pero la otra mitad se lo queda del alcalde, del concejal y los asesores de sueldo. Igual dirías, pues no necesitamos tantos asesores ni alcaldes ni concejales. Que igual con menos concejales no servía, ¿no? Pero claro, como no sabes dónde va tu dinero de tus impuestos, porque el dinero que va, el médico que recibe a alguien de esto, lo pagamos todos. Si hay alguien ilegal en la calle vendiendo tom manta y se sufre una herida, un dolor de estómago o cualquier enfermedad, es atendido en un hospital. Que sí es lógico. Pero si esa persona no cotiza la seguridad social, no paga autónomos, no paga IVA, no paga impuestos, porque es ilegal, vive en la calle, ha venido en patera, soltando la valla. Ha venido cometiendo un delito, porque tú no cometerías un delito de ir ilegalmente a otro país. Esa es la diferencia. Y encima pagando una mafia, que dices, oh, no tienen dinero, pero joder, para pagar una mafia, sí que hay mujeres de Europa, del Este, que no tienen dinero. Y que las engañan y que dicen que van a trabajar aquí de limpieza doméstica en una casa y que luego terminan prostituyéndolas para pagar a la mafia. Y tienen una deuda de por vida. O sea, esta es otra forma. Pero los que vienen en patera pagan. Antes de montar, ya han pagado. O sea, si tú tienes 3.000 dineros para pagar, 3.000 euros para pagar, o 5.000 euros para pagar, o un móvil de última generación que no lo tienes ni tú, pues igual tan pobre, tan pobre no verá. Claro, si a ti te dicen que mañana yendo a otro país te van a dar educación gratis, médico gratis, una paguita, un dinero, una RG, ayuda general, que no sé... Yo no estoy diciendo que se la den, que luego igual no se la dan. Pero claro, la mafia le va a decir, para que venga, te va a decir, tú si vas mañana a México y te llevamos ilegal, te hacemos saltar la frontera y te van a dar. Luego te encuentras con que no te lo dan. Y entonces tú te frustras, pero tú ya has pagado. Y luego, joder, Europa mala y le ponemos unas bombas o matamos apuñaladas a los que están regresando en el templo este de Niza, León o donde sea. ¿No? Pues esta es la explicación de la inmigración en Europa y el drama del Mediterráneo. Son gente que paga a una mafia un dinero que no tendríamos nadie de los de aquí y luego para mantener, para los que la rescatan, el centro del CETI, son edificios. Estamos costeando todos los edificios públicos, el del gobierno, el del ayuntamiento, la de la administración. Cuantos más edificios tengamos que calentar con funcionarios dentro trabajando, que no sirvan para nada, pero esos sueldos, claro, luego tenemos que pagar el 35% en las empresas en España y en Irlanda pagan 14%. ¡Ah! ¿Por qué aquí pagan el 35% y ahí el 14%? Claro, porque aquí estamos pagando. Que en España pagas el 21% de IVA de esto y en otros sitios pagan el 4%. ¿Por qué estás pagando? Pues porque claro, el gobierno necesita, el Estado necesita sacar dinero para mantener todas esas instalaciones y a todo ese personal. Y claro, si yo si fuese por una familia pobre, humilde, que trabajo limpiando un CETI, pues a mí no me interesa que cierren el CETI. Porque yo tengo un empleo allí limpiando las instalaciones, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos que plantearnos, ¿necesitamos estas instalaciones o están creando estas instalaciones efecto llamada? ¿O tendríamos que poner las fronteras y decir, no, no, mira, tú si quieres entrar, entras ilegal. Y si no, pum. Y a Open House, pues yo le diría, tú rescata a todo el mundo que quieras, pero vuélvele a su país de origen. Tú, es que no puedes dejar a nadie morir en el Mediterráneo. Muy bien. Pero retórnalos a África. ¿No vienen de África? Pues que vuelvan a que sus países no los quieren. ¿Por qué no quieren su país a sus ciudadanos? Claro, cuando tú vas a una costa y traes a Europa, yo no lo voy a llamar de una manera. Claro, es un drama el Mediterráneo, pero hay que plantearse lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo, por qué viene tanta gente a Canarias, por qué se les aloja en hoteles y por qué el efecto llamada. Claro, todos hemos oído hablar del sueño americano y es posible que mucha gente en África, estando mejor que nosotros, sueñen con un sueño europeo que les han vendido las mafias. Muy buenos días.